El Día del Maestro. Ser maestro es una de las labores más nobles del ser humano. Cada 15 de mayo, les dedicamos un día para agradecerles de su trabajo. El Día Mundial del Maestro es un día internacional que tiene por objetivo de sensibilizar a la importancia y el rol de los maestros en el sistema educativo. Es el 5 de octobre 1993 que el UNESCO inauguró el primer Día Mundial de los Maestros. Hoy, más de 100 países celebran este día. Los maestros contribuyen mucho al desarrollo de sus países asegurando la transmisión del conocimiento. Los maestros juegan también un gran rol cívico porque su tarea contribuye a preservar la cohesión social. El UNESCO creó este día para llamar la atención de ciertos gobiernos sobre las malas condiciones laborables que deben enfrentar los maestros. En el mundo, los maestros tienen varias condiciones laborables. En ciertos países, los sueldos de los maestros son muy bajos, y a veces ni existen. La historia del Día del Maestro en México se remonta a 1917, cuando un grupo de diputados, casi todos ex-maestros, enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación. Dentro de esa iniciativa se propuso que la fecha para conmemorarlo fuera el 15 de mayo. Pero ¿por qué el 15 de mayo? Se eligió esta fecha del 15 de mayo, para conmemorar la toma de Querétaro en 1867, cuando el ejército mexicano logró derrotar al segundo imperio de México. Pero el 15 de mayo, no celebra únicamente una batalla, sino también a un personaje central en la historia de la educación religiosa. San Juan Bautista de la Salle San Juan de la Salle fue un sacerdote y pedagogo francés innovador, que consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres de la época. El 15 de mayo de 1950, fue declarado patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la juventud y patrono universal de los educadores por el Papa Pío XII, 1876-1958. El presidente Venustiano Carranza firmó el decreto y el 15 de mayo de 1918 se celebró por primera vez el Día del Maestro en México. Mundialmente la UNESCO sugiere celebrar el Día del Maestro el 5 de octubre, aunque en gran parte de los países se celebra otro día.